Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y justamente para ahondar más de lo que esto representa, nos acompaña en la línea el doctor Javier Oliva Posada, investigador de la UNAM y experto en temas de seguridad nacional. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera emisión. ¿Qué representan estos últimos dos golpes? Por supuesto, adelante de toda esta estrategia que han realizado las fuerzas federales para tratar de combatir el crimen organizado en nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Desde luego son buenas noticias en el sentido de que se continúa en la persecución y presentación ante la ley de estos representantes de grupos criminales. Y a la vez también nos dice lamentablemente que siempre habrá quien en su entorno pretenda sustituirlos. Entonces esto es un proceso largo en donde a mí me parece que sigue haciendo falta una estrategia de contención y no solamente de atacar a los criminales, pero hace falta perseguir el dinero, que es lo que principalmente motiva a este tipo de delincuentes a dedicarse a estas actividades. ¿La contención qué podría significar? ¿Cuáles serían las medidas? Pues básicamente establecer una serie de conseguimientos como se hace en Italia, en Estados Unidos, en donde la incautación de bienes y la reparación a las víctimas es mucho más rápida. Yo creo que es uno de los retos de la nueva procuradora. Personas que tienen sus casas, sus propiedades o incluso la vida de alguno de sus parientes, la restauración del daño sea mucho más eficiente y no tarde a veces años. Es un proceso bastante tortoso para muchas de estas familias. Doctor, según la encuesta BGC Excelsior que presentamos esta semana, la gente tiene una percepción mayoritaria de que estos eventos le resultan finalmente intrascendentes o indiferentes. ¿Cómo se explicaría ante la opinión pública esta reacción desde el punto de vista de la percepción social ante eventos que el gobierno federal considera sumamente emblemáticos sobre los golpes a la inseguridad de nuestro país? Sí, muchas gracias Horacio. Bueno, básicamente esto se explica por dos razones. Una, porque desafortunadamente la violencia continúa. En algunos casos incluso la detención o la eliminación de algunos de estos líderes provoca la fragmentación de sus organizaciones criminales, por un lado. Y por el otro, la posibilidad de que los niños o jóvenes puedan disponer de las dosis usualmente de droga que consumen, pues no afecta. Es decir, la detención de Joaquín Guzmán o la de Octavio Treviño en este caso o la de Fernando Gómez, no necesariamente implica una reducción en la capacidad para el consumo de nuestros jóvenes. Entonces, me parece que en ese sentido es lo que alimenta esta excepción. Bueno, qué bueno que los detienen, desde los que empezaron la buena noticia. Pero no necesariamente repercute ni en la contención de la violencia, ni en el abatimiento, al abastecimiento en el mercado de las dosis al menudeo. ¿Ayuda a nivel mundial este tipo de capturas? Sí, sí, desde luego. ¿Por qué tiene que ver o refleja que las autoridades mexicanas están atrás persiguiendo a estos delincuentes para evitar que sigan haciendo daño a la sociedad? Eso es indudable. Pero yo insisto que el problema está en un enfoque que tiene que ver más en la prevención. Me parece que se ha continuado en esta línea de tratar de atacar las evidencias, es decir, los efectos. A mí me parece que lo que hay que hacer es atacar las causas de lo que estamos viviendo y lo que está detrás de toda esta problemática. Sobre las detenciones más recientes, digamos, del año pasado a la fecha, donde hay más de cinco personalidades de la delincuencia organizada detenidas, pues llaman la atención la del Chapo y sobre todo la de la Tuta. Ya veremos qué se dice sobre Z42. Sin embargo, cuando vienen este tipo de eventos en momentos electorales, pues también vienen las dudas, y ya lo decía el presidente allá en Londres, sobre la incredulidad de la sociedad y la desconfianza. ¿Sería justo considerar que estas capturas podrían estar relacionadas con los intentos de impulsar la confianza en gobiernos, promoviendo el voto de alguna manera? Pues sí, mira, es algo que no podemos dejarnos de lado en el análisis. Sin embargo, nunca será un mal momento para detener a estos criminales. Es decir, siempre será una buena noticia. Y es muy difícil con los trabajos de inteligencia, el acoso a estos criminales, la forma en la que viven. Es muy difícil decir, ahora es el momento para detenerlos. No nos parece que esto no corresponde a la dinámica de algo tan complejo, tan difícil y tan violento. Y que, bueno, entonces, si fuera el caso de que aquí vienen las elecciones, pues que no hubiera detenciones o las que hubieran, que tenía como una promoción del partido en el gobierno. Bueno, me parece que ese tipo de enfoques no responden o no atienden a la gravedad del problema que estamos viviendo. Ahora, cuando vemos que estos personajes son extraditados a los Estados Unidos para ser enjuiciados por autoridades, en este caso de aquel país, ¿en qué queda finalmente el rol de la autoridad mexicana? ¿Se han detenido este tipo de procedimientos? Por ejemplo, hay ya solicitudes inmediatamente, pocas horas después de la detección de Fernando Gómez, una corte federal dedicada en Nueva York solicitó su extradición. Me parece que en el anterior sesión era más propenso a la extradición con la idea de desarticular del todo el liderazgo de estos criminales. Me parece que ahora la autoridad mexicana tendrá primero que procesarlos aquí y una vez que cumplan su condena, pues entonces ya se verían las condiciones de la extradición. Ahora, finalmente, con estas capturas vemos como justamente habla Horacio del impacto en la sociedad, hablábamos del mundo, pero en los mismos cárteles, pues qué impacto puede tener el ver a sus líderes que finalmente y después, en el caso de la tuta, de tanto preguntarnos por qué no se detiene, por fin se haya logrado esta captura. Lo que trae usualmente es divisionismo al interior de estas organizaciones. Como son personas que no tienen ningún escrúpulo, es decir, la tradición, los asesinatos, entonces son frecuentes. Acabo de escuchar en las declaraciones de Fernando Gómez a propósito del perfil del grupo de criminales que él encabezaba. Bueno, usualmente, porque ahora han modificado su forma de operar los grupos criminales en México, ahora lo que buscan son más controlar plazas en vez de controlar rutas, entonces esto provoca que los liderazgos sean menos visibles, más discretos en términos de la opulencia con la que suelen manejarse. Y en el corto plazo, se esperaría que la autoridad, aprendiendo de estas experiencias de fragmentación y de eventuales repuntes de violencia, pudieran contener tanto en el caso del grupo de los Zetas como en el caso de lo que queda de los caballeros de la ciudad. Bueno, pues le agradecemos mucho justamente al doctor Javier Oliva Posadas, experto en seguridad nacional, que nos haya recibido esta llamada de la primera emisión para hablar de estas repercusiones con respecto a la captura de estos peligrosos delincuentes en el tema, pues, de delincuencia. Muchísimas gracias. Bien, gracias a ustedes. Que tengan buenas semanas. Muy buenos días. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.